Hasta el momento, Guerrero se ha sufrido con las lesiones en sus jugadores. Sobre eso y los objetivos en este final de temporada, nos habla el Houston Jiménez. Bueno, Sergio, sabemos que lo operaron, entonces yo creo que va, todavía le falta un buen rato por el lado de Giancarlo Angulo. Sigue con el problema del dedo, se le volvió a inflamar, parece que ya lo inyectaron ahí directamente, ojalá que salga pronto. Pero yo creo que tenemos jugadores como para seguir luchando, como para seguir ganando juegos, porque tenemos una buena ofensiva. Tenemos ahí, por ejemplo, en lugar de Giancarlo, tenemos ya de regreso a Alex González, ya tenemos a Alex Ortiz, tenemos a Alan Sánchez. Entonces, y además todavía tenemos a Gómez Topete y a Frank Díaz, que lo utilizamos como designado, pero que fácilmente puede jugar a off-field. Entonces, creemos que ahí estamos bien, creo que nuestro picheo, como yo siempre he dicho, que el béisbol gira alrededor de la loma. En la medida que tus piches te den cinco o seis entradas, creemos que tenemos mucha oportunidad de ganar. Los muchachos están conscientes de eso y vamos a trabajar muy fuerte para lograr esos resultados. Por último, Houston, bueno, sabemos que se complica cada, conforme van pasando los partidos, se complica la temporada en cuanto a los récords. En estos momentos, pues ya se está alejando Tigres, bueno, los primeros puestos de la zona sur. ¿El objetivo ya será nada más alcanzar a Campeche? Bueno, yo creo que el objetivo de nosotros es lograr más victorias que derrotas, porque yo, ahí, o sea, disculpa que sea repetitivo, pero yo muchas veces hablo con los muchachos y les digo, ¿sabes qué? No podemos estar concentrándonos en que Torreón, que, por ejemplo, en el caso de la zona sur, Pericos de Puebla, Leones de Yucatán, Tigres, que están, que ganaron, que perdieron. O sea, nos tenemos que concentrar en lo que nosotros sabemos hacer y tratar de sacar las más victorias posibles, porque eso nos va a dar la oportunidad de poder subir escalones en el standing. Ya la gente o los analistas verán que hay equipos que se están despegando, pero también hay que reconocer que tienen excelentes equipos, ¿no? Equipos completos y que la verdad, este, con la autorización esa de pochos que pueden jugar como mexicanos, como sea, la verdad, se ha complicado un poquito más, porque hay muchos equipos que, por ejemplo, Torreón, el último juego que estábamos, o el segundo juego que jugamos contra ellos, parece que nada más tenían a dos mexicanos en el terreno de juego y digo, no quiero, nosotros no estamos viendo como desventaja, ¿no? Estamos viendo como una oportunidad para que los muchachos aquí crezcan y se hagan mejores jugadores. Con imágenes, la banda Lucrecio informó, para MBM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!